¿Qué es la gripe? Es muy intuitivo. Todos conocemos personas que son personas mayores, independientes, autónomas, pero sufren un estresor grande, como puede ser una gripe, una fractura de cálera, enviudan, y en pocos meses es que van en picado. Acaban hospitalizadas en una residencia o muertas. Estos son personas frágiles. Claro, a todo lo pasado es muy fácil. Hacer esa diagnóstica. Esta persona ha ido muy mal, a lo mejor no tenía grandes enfermedades, no tenía grandes problemas de salud, pero no ha sido capaz de sobreponerse a este estresor. Entonces, lo que nos interesa es, primero, darnos cuenta de que hay personas que se sobreponen a esa circunstancia y personas que no. Y luego detectar, antes de que sucedan todas esas cosas tan malas, esas personas que están en riesgo, que son los que llamamos frágiles. Y lo contrario de la persona frágil es la persona robusta. Entonces, una vez que nosotros sabemos ya lo que es la fragilidad, está claro que lo que tenemos que hacer es detectarla. Porque, esto es muy importante, la fragilidad es la antesala de la discapacidad. Y la discapacidad es muy difícil de revertir. Eso lo sabemos por experiencia. Y, en cambio, la fragilidad sí se puede revertir. Entonces, primer paso muy importante, saber quién es frágil. Y esto no es complicado. Nosotros tenemos herramientas muy sencillas, una escala que es la que recomienda el Ministerio de Sanidad, que es el SPTB. El SPTB son unas pruebas básicas de equilibrio, velocidad de la marcha y ser capaz de levantarse de la silla. Esto lo puede hacer cualquier profesional. No tiene que ser un profesional sanitario. No requiere ningún apartaje. Necesito un cronómetro. Es todo lo que me hace falta. Un cronómetro y una distancia para medir la velocidad de la marcha. Esto lo puede hacer cualquier profesional. Y cualquier profesional que trabaje con personas mayores tiene la oportunidad de detectar esas personas frágiles que, si no se interviene sobre ellas, en lo que van a acabar es una discapacidad. Y esto es lo que queremos evitar, la discapacidad. Entonces, para eso nos centramos en la fragilidad. Entonces, primero detección. Que, si me apuras mucho y dices, ¿no es que no me atrevo yo a utilizar una escala validada por los médicos? Bueno, pues hay herramientas sencillísimas, intuitivas, como es ver lo rápido que camina una persona. Y, sobre todo, si la conoces, esto no está pasando ni con mi padre. Yo veo que mi padre cada vez camina más lento. Esto me indica que algo puede estar pasando. O incluso estrecharle la mano. Personas que pierden fuerza, ya no te estrechan la mano como lo hacían antes. Pues posiblemente estemos en un caso de fragilidad. Y entonces, si el profesional no se ve capacitado para detectarlo con una de estas herramientas, que ya he pedido que no son difíciles de emplear, puede derivarlo. Vaya usted a su médico de cabecera y coméntele que ya no tiene la velocidad al caminar y la fuerza que tenía antes. Porque se pueden hacer cosas. ¿Y qué cosas se pueden hacer? Bueno, pues tenemos, a nivel general, para prevenir la fragilidad, lo de siempre. No me voy a repetir. Dieta saludable, la mediterránea, como siempre. Reducir el consumo de alcohol, evitar el tabaco. Todo esto ya lo sabemos, ¿no? Pero luego hay cosas específicas que se pueden hacer para robustecer a las personas frágiles. La que ha demostrado más efecto, la actividad física pautada. Si usted no hace nada, salga a caminar. Todos estamos de acuerdo. Cualquier actividad física es mejor que nada. Pero si lo que queremos es robustecer a una persona de estas que estamos viendo que puede tener una fragilidad que ha perdido fuerza, existen tablas de ejercicios específicamente diseñadas para los distintos niveles en los que puede estar una persona, desde sedentaria hasta personas que ya tienen una cierta actividad física, que las llevan a ese nivel de robustecimiento. Hemos comentado lo de la dieta, que también sirve para revertir la fragilidad. Una dieta saludable. Y luego, como tercer pilar fundamental, tendríamos el manejo de los fármacos. Hacer una revisión de los medicamentos que está tomando el paciente, que muchas veces se han ido añadiendo en capas porque un prescriptor no sabía lo que ya estaba tomando la persona. Buscar aquellos que tienen una indicación específica que pueden producir el beneficio que se espera de ellos sin la consecuencia adversa que podría ser una fragilización del paciente. Y reducir en la medida de lo posible, quitar esos fármacos que sobran porque a mayor número de fármacos, más posibilidades de interacción y de que se acumule defectos. Y esto, bueno, es lo que hemos presentado en este póster que tienes aquí, Isabel, y que nos ha permitido hasta ganar un premio y todo. Este es un tema muy real. Aquí no lo estamos jugando como sociedad. Estamos envejeciendo y eso es muy bueno. Lo que tenemos que conseguir es envejecer en buena salud, sin discapacidad. Y como la discapacidad es muy difícil de corregir, intentemos corregir los pasos previos y uno de los más importantes es la fragilidad, que se arregla, que tiene un premio en la mayoría de los casos. Gracias.